Se romperán esos sueños que a tu lado yo forqué Y en el vacío del silencio solo te recordaré Es el agua que ha sobrado despertar mi ser Un hechizo de luna recorriéndome Has logrado enamorarme por primera vez El Baúl de la Salsa Pura cabilla salsera Pura cabilla salsera Tuviste para mí la obsesión ¿Tú cómo estás? La potencia musical Sábado es lo que aprendes Porque esa vida no miras Pero no sea que un día Sábado es lo que más me gustará ¿Qué quiere esa música? Esta noche Vuelvo así Que me devuelve un poco del pasado La luna nos hacía compañía La conocí en otra noche Y la notificada es a mí Y en los años que bailamos Todo quedó bastante Si quieres escuchar buena música Y buenas mezclas Suscríbete a este canal Al canal oficial De DJ Abraham La potencia Perdóname Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho Que te quiero ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal! ¡Suscríbete a este canal!